muy buenos días chicos muy buenos días con todos qué tal cómo están feliz nuevo año a cada uno de ustedes buen día buen día buen día y gracias también a los cincuenta y ocho nueve diez once doce tres doce quince dieciséis a los sesenta y seis que estamos conectados el día de hoy muy bien bienvenidos chicos buenos días Kiara buenos días Pedro buenos días Cecilia buenos días Steven buenos días Fernando buenos días chicos buenos días a todos espero de corazón que hayan tenido un fin de año hagan despedido como ustedes habrán pensado el año dos mil veintidós y que las metas que se hayan propuesto se cumplan para cada uno de ustedes este nuevo año que estamos empezando buenos días Juliana buenos días Jocelyn buenos días chicos y también como les dije a ustedes de verdad de corazón espero que me hayan hecho caso que se hayan divertido que hayan botado todo ese estrés toda esa sensación de cansancio lo hayan disfrutado esta semana en donde ustedes hayan estado jugando partido fútbol pero espero que ninguna playa acampando hasta el día siguiente no correcto pero en la manera que ustedes hayan descansado lo hayan hecho bien así cabecita descansada cuerpo descansado nuevo año iniciando ya chiquitines hoy tenemos una nueva semana semana número nueve ya hemos pasado ya el proceso de los dos mesesitos y como ustedes saben ya la pre avanza avanza y avanza la pre no va a parar yo sé que muchos de ustedes piensan que pasar pero hoy día era feriado no hay carro por mi casa y todo lo demás bueno es feriado para un sector público lastimosamente tú y yo estamos dentro del sector privado y además no tenemos tanta tampoco cuestión de salir o no salir porque tu modalidad es virtual correcto así que no perdemos nada el pasaje no gastamos nos cobran doble así que chévere estemos en casa aprovechando todo el tiempo que podamos genial esta manera de virtualidad nos ayuda ya bien chiquitines de todo corazón nuevamente a ustedes deseo que pasen un o que hayan pasado perdón unas lindas fiestas unas lindas navidades unos lindos años nuevos y que todo 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 lo que se hayan propuesto les vaya súper bien este año final ya por este año que estamos iniciando un año final no año que estamos iniciando chicos bien estoy compartiendo mi pantalla por favor me confirman si es que se está visualizando ya ya compartí mi pantallita me avisan si todo es ok si genial gracias 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 por responder y a avisarme voy a bloquear estos números ya está muy bien 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 chicos excelente gracias steven chicos el día de hoy tenemos un par de temitas ya la semana bueno el año pasado no antes de salir de nuestras vacaciones entre comillas terminamos la semana 8 que era el tema de elementos recreativos justamente con la parte de cronometría parte 1 o simplemente relojes parte 1 yo te comenté esa semana que relojes solamente era dos temitas no que era planteo de ecuaciones en la línea del tiempo y lo que era adelantos y atrasos a eso se corregía relojes 1 en la parte de relojes 2 tal cual ustedes pueden ver en su material que ustedes poseen ya tiene otra estructura se trabaja con relojes de aguja el reloj que está en tu casa no si tienes lo de tu pared ahí lo tienes ahí en la agujita chiquita la aguja grandota llamadas minutero y horario básicamente trabajamos con el reloj que está en nuestras casitas reloj que tiene agujas correcto pero también no te preocupes si por a o b o sea yo estoy yo nunca lo entendí a veces me salteaba este tema porque me hacía muchos 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 cálculos y yo me mareaba chiquitín no tengas problema el día de hoy vas a aprender la forma más sencilla de poder resolver un problema de relojes de aguja ya así que con paciencia y buen humor vamos a esperar la parte de relojes 2 vamos a iniciar con la parte de certezas en realidad certeza ese término en sí certeza tú también lo habías escuchado yo recuerdo haberte dado un ejemplo la semana bueno la semana última que trabajamos cuando te puse el problema de latas te acuerdas cuando te dibujé el kiwi una ruma de latitas y yo te dije no si yo tengo una pelotita cuántos tiros como mínimo tendré que realizar para tener la certeza de que las latas pintadas se caigan o tener la seguridad que las latas pintadas se caigan certeza siempre se va a ir a la parte de que tú estés 100% seguro la seguridad tiene que ser en su totalidad no puede haber un 80 20 o de repente un 95 5 o un 99 1 no la seguridad tiene que irse siempre a un 100% por esa razón que certeza siempre se le llama la parte de lo peor de los casos porque tú te vas a ir siempre al todo vas a buscar el 100% y para que ocurra el 100% pasa siempre lo peor y qué cosa es lo peor sacar siempre lo máximo posible el peor de los casos en la parte de certezas generalmente es sacar lo máximo que hay y aquí viene justamente una controversia que ustedes seguro se han dado cuenta leer las preguntas profesora pero a mí me dicen así cuántas cuantas extracciones como mínimo debo de hacer para tener la certeza y ahora usted me dice que el peor de los casos es sacar el máximo posible pues sí chicos el peor de los casos es sacar el máximo posible esa palabrita mínimo que aparece en tu enunciado tómalo entre comillas correcto va a ser válido para dos tipos de situaciones en un reto te lo voy a explicar pero de forma general certezas siempre 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 debes pensar en esto soy la persona más piña del mundo por lo tanto no lo que yo quiero es lo que no va a salir siempre sale primero lo que no necesito aquí te vas a poner en el caso de un sorteo de navidad no es como quizás tu mamá o tú en el mercado en esta fiesta que ha pasado han participado en un sorteo de la casera de las venestras o las abarrotes o el pollo del pavo no lo sé y han participado quizás tu nombre nunca salió soy tan piña que si había 50 personas participando mi nombre no salió ni la primera ni a la tercera ni a la quinta ni a la décima no me gané nada siempre te vas a poner en la posición que tú eres bien 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 piña lo que tú quieres no sale lo que no quieres sale primero recién al final cuando ya no hay otra opción lo que tú necesitas es lo que vas a tener que sacar correcto a eso básicamente le llamamos certeza yo te comenté hace un ratito que lo vamos a ver en dos situaciones por la parte mínima y acá te voy a explicar solamente un poquito antes de entrar dentro del ppt no recuerdo si lo han hecho de este modo pero en todo caso te lo explico acá chicos certeza la palabra certeza en sí se divide en dos situaciones hay certeza dentro de la parte de la azar y hay certeza donde no existe el azar qué diferencia tiene una forma de la otra cuando tú leas porque lo tienes que leer en el denunciado y aparezca tiene que aparecer la palabra azar tú tienes que interpretarlo de esta manera todos los objetos son iguales todos si la palabra azar está dentro de tu enunciado tú tienes que entenderlo así todos los objetos que a ti te dan si es bolitas todas las bolitas son iguales del mismo peso del mismo tamaño de la misma forma todas son iguales si a ti te dan zapatos todos los zapatos son iguales de la misma textura de la misma forma a eso tú tienes que saberlo llevar correcto cuando la palabra azar está dentro del denunciado tú tienes que entender que todos los objetos que te dan son iguales por lo tanto si la palabra estará ahí implica que todos tienen la misma posibilidad posibilidad de ser extraídos correcto a eso le llamamos nosotros certezas con azar todos son iguales por lo tanto todos tienen la misma posibilidad de ser extraídos vale muy bien eso por un lado qué pasa con el otro tipo de certezas donde la palabra azar no está en el texto chicos si la palabra azar no está dentro del texto significa que los objetos no son iguales y por lo tanto no todos tienen la misma posibilidad de ser extraído todo es caso contrario correcto no todos tienen la misma posibilidad de ser extraídos a eso le llamamos certezas sin azar generalmente cuando no hay azar aparece la palabra seguridad correcto en el texto aparece la palabra seguridad no hay azar pero me ponen la palabra seguridad nada más es la parte contrario de la cuestión anterior lo que la mayoría de ustedes ha aprendido y sabe manejar es esto es esto yo les aseguro que todos han visto problemas de este tipo en una caja hay bolitas de colores y quiero sacar bolitas del color tal cuántas este extracción es como mínimo debo ser al azar para encontrar dos bolitas del mismo color típico problema que la mayoría ha manejado pero muy pocos hemos visto este tipo de problemas donde la palabra azar no existe no te preocupes el día de hoy te lo vamos a mostrar ya pero dentro de este contexto que tú sabes manejar por si acaso si hay estrategia de solución que dentro de la parte de lo que vamos a mostrar como ejemplos te lo vamos a hacer recordar ya por lo pronto quiero que abras solamente esta distinción con la parte de certeza ya entendí profesora hay certezas con azar certezas sin azar las que son con azar los objetos son iguales los que no hay azar los objetos no son iguales esa es la idea correcto esa es la idea muy bien voy a limpiar lo que está acá y vamos a entrar juntitos dentro del PPT si es que hay algo que no se entiende por favor me avisan para poder explicarte nuevamente cada detallito ya primer tema certezas eso también lo tienes tú lo vamos a leer igual juntitos lo que nos dice lo que es en sí no dice certeza es el conocimiento seguro y claro donde donde no hay temor no hay temor a errar en nuestro curso es el proceso por el cual obtenemos con seguridad y anticipación el resultado de un problema como reconozco dice un problema de certeza generalmente la formulación de la pregunta aparece en tres frases básicas lo que te decía a ti no obtener con certeza o con seguridad la palabra al azar a encontrar como mínimo o extraer la menor cantidad son palabritas que aparecen de manera usual dentro de un problema de certeza cuál es la estrategia para poder resolver un problema de este tipo para poder obtener la condición planteada vamos a asumir que lo pedido no va a ocurrir sino hasta el final cuando ya no exista otra opción es decir siempre vamos a irnos al caso más extremo lo que te dije hace un momento no el caso más extremo no es lo mínimo el caso más extremo es lo máximo que tú puedes extraer y a eso le llamamos el peor de los casos vale a eso le llamamos el peor de los casos muy bien voy a pasar al ejemplo que sigue ustedes también ahí seguro lo han resuelto confío que sí que dice lo siguiente ada tiene 15 bolillas idénticas en peso y tamaño en una urna que no es transparente de las cuales cuatro bolillas son de color negro cinco bolillas son de color verde y seis bolillas son de color azul me preguntan cuántas bolillas debo extraer y como mínimo para tener la certeza de haber extraído dos bolillas de color negro yo quiero esto es lo que yo quiero yo quiero dos bolillas de color negro necesito que salgan las dos bolitas de color negro pero como tú eres piña muy bien pero muy bien sabes que lo que tú quieres no va a salir que es lo que te van a salir primero yo soy tan pero tan piña que yo saco de uno en uno lo máximo que hay acá y lo máximo que hay acá son las azules yo saco de uno en uno las seis azules de uno en uno luego el siguiente máximo que hay acá son las cinco verdes ya de uno en uno saco las cinco verdes ya no hay azul ya no hay verde en la caja solamente en la caja me quedarían las negritas como yo quiero dos al final siempre sale lo que yo necesito hago mis extracciones sumo todo el proceso y acá me sale seis más cinco once más dos trece la respuesta es la de muy bien esa es la respuesta para este ejemplo repito esto es lo que generalmente todos ustedes hacen sacan aquel color que tiene mayor cantidad correcto y luego al que siguiente que tiene la otra mayor cantidad y finalmente sacan lo que tú necesitas en este caso las dos de color negrito vale las dos de color negrito yo acá me voy a ayudar en este ejemplo para poder darte el otro tipo de estrategia chicos cuando a ti te piden mira cantidades iguales de un mismo color esa estrategia que tú utilizas seis azules cinco verdes cuatro negras saco lo máximo el siguiente máximo y luego lo que yo quiero esta estrategia es correcta totalmente correcta repito si a ti te piden igual cantidad de cada color lo que tú realizas es correcto pero qué pasaría si en este problema te hubiesen dicho así si yo tengo cuatro negritas cinco verdes y seis azules yo quiero ahora que tú extraigas mira quiero que saques dos canicas azules quiero esto quiero dos azules quiero tres canicas negras y quiero que saques cuatro canicas verdes yo quiero dos azules tres negritas y cuatro verdes tú ya no puedes hacer la forma clásica que acá hemos hecho pero sea saco lo máximo lo siguiente máximo y luego lo que yo quiero no si tú tienes cantidades distintas mira cantidades distintas de cada color si hay tres colores chiquitín tú tienes tres opciones definitivamente el problema cambió totalmente cambió y acá lo voy a resolver cómo sería si yo quiero esta cantidad distinta de cada color mira qué es lo que yo hago bueno puede que pase esto que yo saque todas las azules correcto que yo saque todas las verdes correcto y finalmente yo saque las tres negras que yo quiero correcto correcto o puede que pase esto que yo saque todas las negritas vale que saque todas las verdes correcto y finalmente yo saque las dos azules que yo quiero está bien o puede que pase esto que yo saque todas las azules muy bien que saque todas las negritas correcto y finalmente yo saque las cuatro verdes que yo quiero muy bien puede pasar esta opción esta o esta ahora voy a sumar seis más cinco once más tres sería catorce once dos catorce nueve más dos once diez más cuatro catorce tienes tres opciones que cumplen esta condición como tú tú siempre te vas a ir al peor de los casos profesora el peor de los casos es el máximo posible y el máximo posible es esta o esta por lo tanto mi respuesta si quiero esta cantidad de cada uno de los colores sería catorce que es lo que quiero que tú observes no siempre sacar la máxima cantidad de los colores y al final del que tiene menor cantidad va a ser la única posibilidad mira acá hay otra manera y también me da la misma respuesta ahí yo me voy chicos ustedes cuando tengan un problema de este tipo tengo tres colores y me piden distintas cantidades si hay tres colores tú tienes tres opciones si acá me pedirían cuatro colores de distinta si hay cuatro colores va a haber cuatro opciones correcto por favor tenganlo presente esto es otro tipo de problema de certeza que pasaría como te dije a ti si a mí me piden dos canicas negras dos canicas verdes dos canicas azules chicos si a ti te piden igual cantidad de cada color utiliza la estrategia que siempre siempre has usado siempre saco lo máximo el siguiente máximo y luego lo que yo necesito simple pero esto repito solamente es válido cuando te piden igual cantidad de cada color vale muy bien dejando esto claro espero que sea entendido vamos a pasar ahora al otro ejemplo que nos han dado y el ejemplo siguiente dice así anita tiene 10 bolillas idénticas en peso y tamaño en una urna no transparente del 1 al 10 sin repetir me preguntan cuántas bolillas se debe extraer al azar nuevamente acá la palabra sal está y como mínimo para tener la certeza de haber extraído una bolilla numerada con un número múltiplo de 2 eso es lo que yo quiero yo quiero una bolilla numerada con un múltiplo de 2 necesito esto pero como yo soy bien piña lo que yo quiero no me va a salir qué es lo que me sale todas las bolillas que no son múltiplos de 2 por lo tanto me sale la bolilla 1 quien también sale sale el 3 sale el 5 sale el 7 sale el 9 acá están todas las bolillas que no son múltiplos de 2 como ya no hay más saqué el 1 el 3 el 5 el 7 y 9 lo que me queda si son bolillas que tienen en su numeración múltiplo de 2 cuántas más debo sacar sólo una esta puede ser cualquiera puede ser la bolilla 4 la 6 la 2 la 8 la 10 puede ser cualquiera cuántas hemos extraído 1 2 3 4 5 más 1 eso es 6 la respuesta es casita correcto la respuesta es casita se entendió chicos este ejemplo 2 vamos a ver si sencillo verdad correcto muy bien recuerda lo que tú quieres no te sale somos tan tan piñas que me sale lo que no quiero y lo que yo quiero siempre me sale al final ahí está chiquitito gracias miguel excelente muy bien fernando por responder vamos siguiente ejemplo nos han dado acá ejemplo con la palabra dice útil o utilizable esto también ustedes lo han visto de hecho que sí en problemas de certezas no tratando de encontrar más que todo cuestión de ropa zapatos medias guantes vale cuando ya lógico utiliza la certeza dentro de la parte que tú te colocas la ropa en sí aparece el término útil o utilizable porque razón porque nosotros como personas que somos tenemos siempre un lado derecho y un lado izquierdo tu lado derecho no tiene la misma forma que tu lado izquierdo es como un reflejo simplemente correcto no es igualito tiene una forma tu piecito derecho y otra forma tu pie izquierdo por más que tú te puedas colocar tu zapato no caminas cómodamente acá la palabra útil justamente se refiere a esto vas a colocar te prendas sea ropa o sea zapatos o sea guantes pero que tú te sientas cómodo y acá te especifican no justamente el lado derecho y lado izquierdo ya muy bien vamos a ver un ejemplo justamente de esto que dice así en un baúl se tiene solo pares de zapatos útiles significa que tú no tienes en tu cajón dos izquierdos y un derecho no tienes un izquierdo un derecho un izquierdo un derecho correcto ya solamente zapatos útiles de los cuales tres pares son de color blanco y tres pares son de color blanco con marrón ahí está blancos y blanco con marrón como se muestra en la figura cuántos zapatos se debe extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad de haber extraído un par de zapatos utilizables esto tienes también que recordarlo recuerda si la palabra azar está dentro del enunciado tú tienes que entender que todos tus zapatos son iguales aunque tú digas pero eso no es verdad mis zapatos no son iguales chicos si la palabra azar está tienes que entenderlo que los zapatos son iguales mismo peso mismo tamaño misma textura misma forma también correcto como yo estoy asumiendo que mis zapatos son iguales yo soy bien piña pues yo quiero un par utilizable como soy tan pero tan piña a mí me salen todos mira todos los lados cualquiera derechos soy tan piña que cuando saco de uno en uno solamente me salen zapatos derechos por ejemplo me sale los tres derechos de color blanco derecho blanco derecho blanco derecho blanco derecho blanco meto mi manito soy tan pero tan piña que me salen los tres derechos marrones tengo derecho blanco derechos marrones necesito sacar sí o sí un zapato más este zapato adicional sea blanco o sea marrón tú sabes que ya es izquierdo por lo tanto ya completé un par de zapatos que es utilizable cuántos has extraído tres más tres más uno siete correcto que ahora la respuesta es la de vale recuerda si la palabra azar está dentro de la parte de los zapatos tú tienes que entender que los zapatos son iguales mismo peso mismo tamaño misma textura como soy tan piña yo puedo sacar todos los derechos o todos los izquierdos si yo saco los derechos sería tres derechos blancos luego tres derechos marrones finalmente sacaría un zapatos más ese adicional sea blanco o sea marrón va a ser sí o sí izquierdo y ya completé mi par de zapatos utilizables vale muy bien chicos acá también voy a recalcar que las medias por si acaso tus calcetines o las medias que tienes en tu cajón no tienen distinción de derecho izquierdo eso de forma lógica porque yo sé que haces esto no tú lavas tu media cuando lo secas lo primero que hacemos es esto hacerlo bolita para ahorrar espacio lo hacemos bolita tú cuando te quieres colocar tu media deshaces la bolita y no piensas ahí derecho o izquierdo no a la que caiga no tú agarras tu media te la pones las medias no tienen distinción de derecha a izquierda lo mismo pasa con los guantes esos guantes de invierno correcto esos guantes de invierno correcto correcto los guantes de invierno que tienen cinco dedos ya lo de cinco dedos tampoco tienen distinción las medias no las medias no yo no bueno no 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 que hará las medias no tienen diferencia de derecho izquierdo lo mismo pasa con los guantes de cinco dedos los guantes de cinco dedos para el frío los que usábamos para el frío ese guante de tu mano derecha también calzaba exactamente en tu mano izquierda lo único que hacías era voltearlo nada más y calzaba tal cual no había ningún problema qué tipo de guante si tiene diferencia acá está los guantes de box tú sabes que el guante de box está hecho como de cuero correcto de cuero ahí como esto es como de cuero tú no lo puedes voltear pues no es lo mismo que tener un guante de lana que puedo voltearlo y también tiene cinco dedos un guante de box es duro por lo tanto esto sí tiene diferencia al igual que los zapatos de derecho a izquierda ya te lo recalco por si acaso las medias no hay diferencia y lo mismo pasa con los guantes de cinco dedos los guantes de box y los zapatos sí se diferencian lado derecho y lado izquierdo vale muy bien voy a limpiar esta idea pero también te voy a hacer reflexionar con estos zapatitos chiquitín muchos de ustedes y sé que se están preguntando hasta el momento dirán lo siguiente pero profesora esto no es real esto no es cierto mi cajón de zapatos no todos son iguales yo en mi cajón de zapatos tengo mis balerinas mis sandalias mis zapatillas mis zapatos con chiquito mis chinitos mis sandalias de tira tú tienes ahí una variedad de zapatos y tú sabes que no todos son iguales no todos pesan lo mismo no todos tienen la misma textura no todos tienen la misma forma tu cajón de zapatos tu cajón de zapatos real no es este problema que está acá al revés tu cajón de zapatos real viene justamente con esta idea donde no hay azar por qué porque tus zapatos no son iguales justamente lo que acá te estamos haciendo recalcar en algunos problemas dice vamos a observar que la palabra azar no está no hay no hay azar estos son los problemas llamados con un mínimo de seguridad en este tipo de problemas hay que buscar una estrategia para decidir mira lo interesante que se vuelve este tipo de problema tú vas a decidir qué cosa profesora vas a decidir qué te conviene mira el que actúa ahí eres tú tú vas a tomar la decisión qué te conviene a ti extraer primero cuál es el objetivo cuando la palabra azar no está obtener el mínimo posible aquí sí aquí sí la palabra mínimo si tiene valor en cambio en el caso anterior cuando la palabra azar si estaba en el texto tú sabías que era siempre el peor de los casos y el peor de los casos era el máximo posible pero cuando tú decides tu objetivo fundamental es obtener el mínimo posible ya acá te ha dado un ejemplo que también tú tienes en tu guía que dice así en una urna no transparente Ana tiene cuatro cubos rojos y cinco cubos de color negro del mismo peso y tamaño entre los cubos pero también en la misma caja tiene cinco esferas de color rojo y seis esferas de color negro del mismo peso y del mismo tamaño entre las esferas me preguntan cuál es el menor número de objetos que se debe extraer de uno en uno y sin mirar para tener la seguridad de haber extraído un cubo y una esfera los dos del mismo color chicos esto es lo que yo quiero yo quiero un cubo y una esfera pero que sean de igual color qué diferencia tiene con la anterior estos chiquitines que cuando tu manito ingrese a esta cajita qué es lo que sí va a sentir qué vas a palpar ahora yo pongo mi manito claro la forma esto es a esto es cubo no lo miras a lo sientes a esto es siento que es cubo y esto es yo siento la forma de los objetos pero qué cosa es lo que tú no vas a sentir sientes la forma pero qué es lo que tú no puedes sentir yo siento la forma pero qué es lo que no puedo sentir correcto juliana no siento el color sé que es cubo pero qué color será sé que siento que es esfera pero qué color será y acá viene tu decisión como tú sientes la forma tú sientes la forma tú decides qué pasaría si mi manito decide primero sacar cubo tú eliges a como tengo cubo y tengo esfera allá a ver qué pasa saco cubo tú sacas cubo y automáticamente aparecen dos opciones te puede salir tranquilamente cubo de color rojo o te puede salir tranquilamente cubo de color negro tú sacas un cubito cuando lo sacas el cubo recién ves el color a mira me salió rojo o de repente me salió negro como yo tengo dos opciones en los colores voy a comenzar con esta primera opción qué pasaría si el cubo que yo saqué me salió de color rojo muy bien yo ya encontré el cubo ya no tiene sentido sacar más cubo para qué yo quiero uno acá está un cubo rojo sacaste tú vas a buscar esfera pero que te salga esfera de color rojo y ahí viene justamente la forma de certeza como tú no sabes el color tú sientes que es esfera y lo sacas saco esfera pero como yo soy piña no me va a salir esfera roja que me sale saco esfera y me sale esfera de color negro saco otra esfera otra vez negrito otra vez negro 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 de uno en uno de uno en uno me salen las seis esferas de color negro yo no quiero color negro yo quiero esfera color rojo necesito meter mi manito una vez más a esta cajita y sacar la esfera que queda esa esfera que queda sí o sí va a ser de color rojo como yo saqué todas las negritas la que me queda en la caja solamente son de color rojo suficiente sacar una más y ya encontré lo que yo quiero un cubo rojo una esfera roja cuántas extracciones he hecho seis siete ocho acá hay ocho extracciones ahora chiquitines me voy a ir a la siguiente opción que hubiera pasado si el cubo que tú sacaste hubiera sido de color negro tú ya tienes cubo de color negro que vas a buscar que la esfera que yo saque sea de color negro pero como yo soy piña ¿qué es lo que ocurre? yo siento que esa esfera lo saco pero cuando yo veo que piña soy me salió esfera roja ay que piña y de uno en uno saco la siguiente roja siguiente 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 y así saco todas las esferas rojas que hay las cinco rojas que yo tengo en la cajita solamente me quedarían esferas de color negro una extracción más es necesario para que yo encuentre cubo negro y esfera negra aquí cuántas saqué siete muy bien ahora va mi pregunta si tú decides sacar cubo ¿qué es lo peor que te puede pasar en el color? porque la forma tú la sientes porque la forma tú la sientes ¿qué es lo peor que te puede pasar en el color? sacar ocho o sacar siete correcto Carlos pero o sea lo peor que a mí me puede pasar en el color es que sea ocho es lo peor en la forma yo lo siento pero en el color no sé pues lo peor que me puede pasar en el color es que yo saque ocho muy bien sería esta una posibilidad ojo posibilidad ¿por qué digo eso? porque recuerda que sacar cubo al inicio fue tu decisión ¿qué hubiera pasado? si alguno de ustedes dice o sea yo no saqué cubo yo decidí primero sacar esfera ah muy bien si tú decidiste primero sacar esfera también sucede dos opciones podría ser que la esfera que tú sacaste sea de color rojo o puede ser que la esfera que tú sacaste sea de color negro ¿correcto? si tú decides en vez de sacar cubo primero sacar esfera también pasan dos opciones por el color ¿qué pasaría si lo que yo saqué es de color rojo? ah bueno si ya saqué esfera roja yo voy a buscar cubo rojo pero como soy tan piña yo saco cubo pero no me sale cubo rojo ¿qué me salen? de uno en uno todos los cubitos negros que hay me sale cubo negro cubo negro 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 de uno en uno los cinco cubos negros necesariamente mi manito debe entrar una vez más a la cajita y sacar un cubito ese cubito sí o sí va a ser de color rojo muy bien primera forma tengo cinco seis siete muy bien ahora acá ¿qué hubiera pasado si la esfera que yo saqué es de color negro? si ya tengo esfera de color negro yo voy a buscar cubo de color negro pero como soy tan piña yo sé que es cubo pero no me sale negro me sale de uno en uno todos los cubos de color rojo necesariamente debo meter mi manito una vez más a la cajita y sacar un cubito de color negro ahora sí esfera negra cubo negro acá saqué seis acá chiquitín me voy ahora en esta posibilidad si tú decides sacar esfera ¿qué es lo peor que te puede pasar en el color? ¿qué es lo peor que te puede pasar en el color? sacar siete o sacar seis ¿qué es lo peor que nos puede pasar en el color? correcto estoy tan pero tan piña que lo peor que me puede pasar si yo saco esfera es que sea siete muy bien chiquitín acá viene lo complicado que la mayoría se confunde espero que ustedes no lo hagan y entiendan esto si tú eres el que decide ¿qué te conviene para obtener lo mínimo posible? escucha esto si tú sacas cubo te sale ocho si tú sacas esfera te sale siete ¿qué te conviene a ti? sacar cubo o sacar esfera ¿qué te conviene a ti? correcto profesora a mí me conviene porque yo decido yo tengo el poder yo decido como yo decido que me conviene para obtener lo mínimo posible yo saco esfera y eso me da siete mi respuesta sería la A eso chicos ustedes tienen que entenderlo cuando la palabra azar no está tú eres el que decide decido sacar cubo me sale ocho decido sacar esfera me sale siete pero como yo tengo el poder yo tengo el poder de decisión yo decido esfera y me sale siete a ver ¿qué dice? a ver claro no hay ningún problema voy a limpiar lo que está acá ya lo voy a limpiar y voy a retroceder ¿se entendió esto? pero chicos a ver lo limpio se entendió este ejemplo cuando la palabra azar no está ¿todo correcto? genial muy bien ahí está la clave sería avioncito voy a volver un ratito su compañera tiene una preguntita quizás a todos también les haya quedado alguna duda así que lo salvamos ahí está ¿qué pasaría? ah bueno si a mí me dijeran sin azar tendría que saber más posibilidades ¿no? a ver si me dijeran que no hay azar puede ser que yo saque un zapato ¿sabes dónde está el detalle Kiara? es que son zapatos y los zapatos no me dicen que son de diferentes estructuras es como decir yo tengo nada más color tengo color yo podría hacer un ejemplo así ¿no? también con zapatos con zapatos claro que sí te dicen a ti en tu cajón de zapatos tú tienes tres pares de zapato perdón tres pares de sandalia ya en tu mismo cajón tienes dos pares de zapato con taco cinco ya en tu mismo cajón tú tienes dos pares de zapato también también de taco cinco ya según yo un zapato decía taco cinco pero estos dos pares taco cinco son de color blanco y estos dos pares de zapato de taco cinco son de color negro muy bien y tengo acá tres pares de sandalia tú puedes distinguirlo claro que sí tú me des tu manito y siento allá tengo tres pares de sandalias tengo dos pares de taco cinco blanco dos pares taco cinco de color negro correcto si yo acá te pediría a ti yo necesito que saques un par de zapatos y un par de sandalias del mismo color yo quiero un par de zapatos ya taco cinco más un par de sandalias del mismo color muy bien sandalias voy a poner acá digamos este que sean también de color blanco ya tres pares color blanco y voy a poner dos pares de sandalia de color negro yo quiero un par de zapatos y un par de sandalias que sean del mismo color vale que es lo peor que me puede pasar tú igual vas a sentir la forma de la sandalia y vas a sentir la forma del zapato taco cinco tu manito decide si tú decides primero sacar la sandalia que es más o menos así no yo decido sacar sandalia ya sacas la sandalia pero tú no sabes qué color es la sandalia puede ser que saques sandalia color blanco o saques sandalia color negro si tú sacas sandalia color blanco tú vas a buscar que tu zapato taco cinco sea también de color blanco pero como tú eres piña qué es lo que va a pasar pues ahora yo quiero sandalia blanco ah pero como yo soy piña mira 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 y quiero inclusive que sea utilizable soy tan piña que me sale esto una sandalia blanca digamos acá lado derecho ¿correcto? soy tan piña que la siguiente también me sale sandalia blanca derecho como son blancos tres pares pero eso ahora soy tan piña sandalia blanca derecha ya aquí recién al final me sale sandalia blanca izquierda bueno ahí tengo ya mi par de sandalia utilizable de color blanco ¿correcto? podría pasar esto y es más incluso soy tan pero tan piña mira le agrego algo más ¿eh? yo quiero sandalia blanca un par me sale blanco derecho blanco derecho blanco derecho pero soy tan piña que también me sale sandalia negra derecha sandalia negra derecha y acá saco un zapatito más muy bien acá sacas una sandalia más chiquitín acá tú te aseguras que la sandalia blanca ya tienes tu par digamos tu par blanco o negro ¿no? tu par de un color ¿se entiende acá? a ver ¿me están siguiendo chicos? saco blanco derecho blanco derecho blanco derecho soy piña sale negro derecho negro derecho y requiero una sandalia más esta sandalia más va a ser blanco o va a ser de color negro ¿correcto? ahora ¿qué necesito acá? ¿qué pasaría si este uno adicional que ha sacado es de color blanco acá viene la diferencia ¿qué pasaría si este sandalia adicional fue de color blanco? tú ya sacaste sandalia blanca un par completo ¿qué vas a necesitar? zapato taco cinco de color blanco necesariamente de color blanco ¿qué es lo que ocurre acá? soy tan piña que no me va a salir zapato taco cinco de color blanco ¿qué es lo que ahí me sale? me van a salir los dos derechos taco cinco taco cinco derechos le cambio zapato es zapato taco cinco zapato taco cinco derecho me salen los dos también soy tan pero tan piña ya de color blanco ¿no? blanco lo puse azul ¿no? zapato taco cinco ah no está bien está bien está bien está bien ya me sale de color negro ya negro soy tan pero tan piña que me sigue saliendo los dos zapatos taco cinco derechos pero de color blanco ¿correcto? ya saqué acá todos los derechos todos derecho negro derecho blanco necesito sacar un zapato más pero ¿qué pasaría si este zapato adicional es de color blanco? si es de color blanco yo ya completé mi par de sandalias y mi par de zapatos taco cinco del mismo color si este zapato adicional fuera de color negro negro acá faltaría acá no cumpliría ¿qué tendría que hacer? caso contrario mira acá sería una opción si es blanco sumo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once acá hay once extracciones también saco sandalias al revés ahora ¿qué pasaría si fuera así? yo saco las dos sandalias de color negro derechos ¿correcto? saco también las tres sandalias de color blanco derecho necesito una sandalia adicional si esta sandalia adicional es de color negro tú vas a buscar ahora zapato de color negro ¿qué es lo que va a ocurrir? tú sacas lo siguiente yo saco los dos zapatos taco cinco derechos negros pero soy tan piña que también saco los dos zapatos derechos de color blanco necesitaría sacar un zapato más un zapato adicional y este zapato adicional va a ser de color negro ahora suma tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once también sale igual a ver tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once porque saldría igual tres blancos dos negros uno blanco uno negro si fuera negro si fuera blanco bueno en este en este estarían coincidiendo mira coincide y coincide si es blanco acá me sale once si es negro acá también me sale once dos pares este es negro ¿no? negro y este es blanco ¿sí? sale lo mismo chicos en este caso ¿no? en este caso pero esta es la idea Kiara y para todos igual para todos igual tú sientes la forma y como son zapatos recuerda tiene que ser utilizable si es utilizable yo debo sacar derecho y el izquierdo ¿correcto? derecho y el izquierdo tan piña soy que me puede salir el izquierdo color blanco o en este caso izquierdo color negro juego con las dos posibilidades y me doy cuenta al final que sea de una forma o sea de la otra la respuesta me sale igual mismo me sale 11 ¿sí? ¿se entendió esta idea? a ver ¿se entendió Kiara? sí, sí te escucho dime otra pregunta cuando me dicen par utilizable ¿necesariamente tienen que ser del mismo color? no 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 necesariamente puede ser que sea blanco o puede ser que sea negro si la pregunta fuera pues la pregunta fuera un par utilizable y del mismo color hay sí utilizable no implica que sean de igual color tranquilamente tú te puedes poner un zapato color negro en tu pie derecho y un zapato color blanco en tu pie izquierdo si son tus zapatos te van a quedar por lo tanto tranquilamente puedes caminar tranquilamente puedes caminar sí pero justamente lo que preguntaba tu compañera ser utilizable no implica que sean del mismo color la pregunta te tiene que especificar yo quiero que sea utilizable y del mismo color allá ahí cambia otra idea adicional sí se entendió sí profesor está claro gracias correcto de nada no te preocupes muy bien se entendió pedro genial excelente muy bien chiquitines yo te aseguro que muy pocos libros quizás ningún libro que tú tengas en tu casita de RM tiene este tipo de problema de certezas con distintas formas yo te recomiendo para que tú mismo practiques solito en casa tú créate problemas ponle fichas triangulares de un color azul triangular color rojo siete azules cinco triangulares rojas no sé hexágonos de color azul ocho nueve hexágonos de color rojo así ponte ejemplos tú solito y pídete cosas yo quiero dos triángulos del mismo color al igual que las hexágonos créate problemas para que practiques y que te quede tan tan claro la idea de que cuando no hay azar es tu decisión tú eliges qué cosa voy a buscar qué cosa voy a buscar qué cosa necesito para poder encontrar lo mínimo posible ya recuerda por favor esa idea porque sé que en los problemas de ese tipo en los libros antiguos no hay generalmente no hay ya muy bien chicos vamos a ver ahora los problemas de la guía de clase y comenzamos pregunta uno dice así nuestra amiga Carol tiene 36 esferas idénticas en peso y tamaño en una urna no transparente de las cuales son 10 de color negro hay 8 de color azul 7 son blancas y 11 son de color verde me preguntan cuántas esferas se debe extraer al azar como mínimo para tener la certeza de haber extraído por lo menos 5 esferas del mismo color y por lo menos perdón 5 esferas de otro color diferente agüita 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 ya ya está como quiero 5 de un color y 5 que son de un color diferente voy a irme al peor de los casos como yo soy tan pero tan tan piña que es lo que a mí me va a salir me salen todas las que tienen mayor cantidad que son las 11 verdes todas las verdes salen correcto luego me salen 4 esferas de color negro quiero 5 soy tan piña que las 5 no me salen me salen 4 luego también me salen 4 blanquitas yo quiero 5 me salen 4 luego también me salen las 4 azulitas yo quiero 5 me salen 4 ¿cuántas más necesito? solamente una adicional esa una adicional ya encontré 5 esferas de un color y 5 esferas de un color diferente por lo tanto contando las extracciones solamente hemos hecho 24 muy bien Kiara excelente muy bien Rebeca la respuesta es la D ya saco lo peor que sería lo máximo que es las verdes hay 11 verdes luego quiero 5 soy piña 4 negras 4 azules 4 blancas una más adicional y ya completé 5 de otro color muy bien pregunta 1 resuelta vamos ahora a la pregunta número 2 la pregunta 2 dice así Isabela tiene 90 bolos en peso y tamaño idénticos en una urna no transparente del 1 al 90 sin repetir ¿cuántos bolos se debe extraer al azar acá está el azar al azar y como mínimo para tener la certeza de haber extraído un bolo solamente quiero uno un bolo cuya numeración sea un número primo pero de dos cifras allá yo quiero un número primo pero de dos cifras chiquitín acá está del 1 hasta el 90 1 2 3 4 5 6 y acá está el último que es el 90 del 1 al 90 ¿correcto? tú eres piña a ti te salen todos los bolos que no son números primos me sale el 1 me sale el 4 me sale el 6 me sale el 9 me sale el 10 me sale el 12 me sale me salen todos los bolos que no son números primos eso primero y también me sale al final ¿no? al final los bolos que son primos pero solamente de una cifra eso a mí me va a salir al final recién al último me van a salir un bolito que es primo de dos cifras y eso justamente lo han hecho acá mira han separado acá están todos los bolos que son números primos que tienen dos cifras dos cifras dos cifras dos cifras y acá están todos los bolos que no son números primos incluido los primos de una cifra ¿correcto? los primos de una cifra todo esto sale contemos acá hay 1, 2, 3, 4, 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 65, 65, más 5, 70, 70, más 5, 70, 70, 75, perdón, 70, ¿no? 65, 70, 75, 70, 70, hasta acá hay 70 de este grupito que son los primos que tienen dos cifras solamente basta sacar uno de ellos basta que yo saque uno y ya y ya y ya cumplo la condición de que sea un primo de dos cifras sumando todo esto me da 71 la respuesta está en la A correcto y ahora la respuesta es la A ahí está chiquitín justo que te decía lo han separado bolos de dos cifras primos bolos que no son primos y con bolos que son primos de una cifra ya sumando todo acá hay 70 saco uno más y al final cumple la condición de extraer un bolito primo de dos cifras 71 extracciones para la pregunta 2 ya para la pregunta 2 muy bien la pregunta 3 es parecida más o menos parecida a esta pregunta 2 que dice lo siguiente Mariana tiene 65 fichas idénticas en peso y tamaño en una urna no transparente de las cuales hay 5 fichas que tienen impreso el número 1 5 el número 2 5 el 3 y así de forma sucesiva a 5 que tienen impresas el número 13 me preguntan ¿cuántas fichas se debe extraer al azar y como mínimo sin reponerlas o sea sin volver a colocar en la cajita para tener la certeza de haber extraído dos fichas impresas con números de un dígito que sumen 11 chiquitín ¿quiénes suman 11? a ver profesora 9 más 2 me da 11 8 más 3 me da 11 7 más 4 me da 11 6 más 5 me da 11 ¿qué más? ¿qué más me da 11? 5 más 6 es lo mismo ya todos estos me dan 11 como yo soy bien piña ¿qué es lo que voy a sacar? aquellos que no me dan 11 ¿quiénes son? ah faltó uno más el 10 más 1 también me da 11 ¿quiénes son? saco todos los 12 12 12 12 ¿quién también saco? todos los 13 13 13 13 esos dos bloques los saco los saco pero como 10 tiene dos dígitos ahí está mira dos dígitos este no entra también saco todos los 10 también saco todos los 11 saco los 10 saco los 11 saco los 12 y saco los 13 1 2 3 4 4 por 5 hasta acá hay 20 ¿correcto? ha sacado todos los 12 todos los 11 todos los 10 y todos los 13 ¿correcto? luego ¿qué puedo sacar tranquilamente? bueno tranquilamente podemos sacar todos los 9 todos los 8 todos los 7 y todos los 6 y de este segundo bloque el de acá suficiente sacar uno de ellos ah acá me faltaba yo también puedo sacar todos los unos sería 5 veces 5 que sería 25 porque la única forma que me dé a 11 es 10 más 1 así que puedo sacar los 1 los 12 los 11 los 10 y los 13 acá sí saco los 5 9 los 5 8 los 5 7 los 5 6 y de este grupo del 2 3 4 y 5 saco solamente una ficha chiquitín hagamos ese proceso por lo tanto saquemos todo sacamos todo este bloque bueno lo he hecho al revés sacan todos los unos 10 11 12 13 han sacado el 4 el 3 el 2 y el 5 y acá solamente requieren una adicional cualquiera el 9 el 8 o el 7 y el 6 suficiente para que se cumpla la condición cuántas extracciones hemos hecho 46 extracciones ya tú podías sacar los 9 o los 4 estaba igual en realidad cualquier bloque sacabas y te daba la misma respuesta ya muy bien esto fue pregunta 3 muy parecida a la pregunta anterior así que sigamos para ver qué sucede con la pregunta 4 a ver pregunta 4 pregunta 4 pregunta 4 dice así en una urna no transparente se tiene 10 bolos idénticos en peso y tamaño numerados con letras y números del 0 al 9 sin repetir si ya se extranjeron los bolos indicados en la figura o sea ya salió el 1 y también ya salió el 4 me preguntan cuántos bolos más se debe extraer al azar como mínimo para tener la certeza de haber extraído dos bolos que colocados en los círculos punteados cumplan la operación mostrada chicos recuerda solamente hay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 de las cuales el 1 ya salió y el 4 ya salió yo quiero que esto se cumpla la condición es lo que me pide el problema yo quiero que se cumpla esa condición a ver primera posibilidad que acá esté el 2 2 más 4 resultado va a darme 6 correcto si acá fuera 3 3 más 4 resultado me va a dar 7 si acá fuera 5 5 más 4 resultado va a darme 9 no hay otra posibilidad si acá pongo 6 6 más 4 va a darme 1 por 10 y 10 no hay ah ya 10 no hay que numeritos no usé tú no has usado ni el 0 y tampoco has usado el 8 ni el 0 ni el 8 por lo tanto estos dos numeritos son los que salen primero 0 y 8 salen primero luego que sale puede salir el 2 el 3 y el 5 sale el 2 el 3 y el 5 correcto finalmente requiero uno más de este bloque solamente uno más sea cualquiera el 6 o el 7 o el 9 uno más y suficiente se acabó el problema uno dos tres cuatro cinco más uno sería 6 la respuesta escasa escasa uno dos tres cuatro cinco y adicional sería 6 correcto casita si se vio aaron se entendió recuerda no he usado el 0 lo saco no usé el 8 lo saco saco este bloque sale el 2 sale el 3 sale el 5 de este bloque sale uno más cual de ellos cualquiera suficiente uno cualquiera de ellos tres con este adicional ya se cumple la operación indicada cuántos saqué uno dos tres cuatro cinco más el adicional sería exactamente seis si se entendió a ver se entendió aaron a ver me está preocupando y si no si se está viendo creo se está viendo ahí está dos tres cinco y una adicional muy bien chiquitines respuesta casita bien sencillo y corto problema te han dado en esta oportunidad de este tipo de forma pregunta cinco pregunta cinco pregunta sin azar a ver dice así en una caja hay cinco cubos blancos cinco cubos negros y en otra tiene ocho esferas blancas ocho esferas negras y siete blancas si el contenido de las dos cajas se echa en una caja grande allá todo lo han colocado en una sola caja grande me preguntan cuántos objetos se debe extraer como mínimo de uno en uno sin mirar para tener la certeza de haber extraído un cubo y una esfera del mismo color yo quiero un cubo y una esfera de igual color como tú ya sabes chiquitín tú tienes la decisión el azar acá no está tú eliges primero qué pasaría si yo saco cubo ya si yo saco cubo tengo dos opciones puede ser que el cubo me salga color blanco o que me salga color negro si yo saco cubo blanco yo voy a buscar esfera blanca pero como soy tan piña siento que esa esfera y la saco pero cuando miro el color me sale color negro y de esa manera de uno en uno me salen las ocho esferas de color negro necesitaría meter una vez más mi manito y sacar una esferita esa sí va a ser de color blanco correcto si pasa esta forma de color blanco al cubo me sale diez extracciones pero también puede pasar esta posibilidad o el cubo que yo saqué me sale de color negro si me sale cubo negro yo voy a buscar esfera negra pero como soy tan piña siento que esa esfera y lo saco pero no me sale esfera negra me sale esfera blanca me salen las siete esferas blancas necesito una esfera más y esa esfera sí va a ser de color negro si yo decido sacar cubo primero lo peor que me puede pasar en el color es diez es lo peor ¿correcto? ahora ¿qué pasaría si tú decides primero ahora sacar esfera? nuevamente yo saco esfera pero puede ser de dos colores si yo saco esfera color blanco yo voy a buscar cubo de color blanco pero como soy tan piña me van a salir los cubitos de color negro necesito un cubito más y este si va a ser de color blanco si yo cuento he hecho siete extracciones si saco esfera blanca o si en el caso contrario la esfera que me salió es de color negro yo voy a buscar cubo negro pero como soy tan piña siento que es cubo y lo saco pero no me sale cubo negro me salen los cinco cubitos blanquitos necesariamente debo meter el manito una vez más para sacar mi cubito de color negro en este caso también hago siete extracciones lo peor que me puede pasar si yo decido sacar esfera es que sea siete y acá viene tu decisión como yo elijo que me conviene para extraer lo mínimo posible a mí me conviene sacar esfera si yo saco esfera lo peor es siete si yo saco cubo lo peor es diez como yo busco lo mínimo en mi decisión lo mínimo es siete respuesta enanito muy bien order excelente Kiara muy bien Merly la respuesta es la e si me da mucho gusto que este problema de certeza sin azar se haya entendido y no estén dudando chicos es tu decisión tú eliges y eso es lo bonito que tiene certezas en esta parte real ya muy bien terminado la parte de certezas vamos a entrar al segundo temita que es la parte de relojes y para que no nos gane el tiempo vamos a comenzar entendiendo un tantito la teoría yo sé que acá a muchos se nos va a complicar más que todo entender un poco de la parte teórica ya pero chiquitines explicando de forma gráfica vas a ver que esto es bien sencillo acá hay pequeñas cosas que tú sí sabes solamente hay que recordar primero sabes esto una hora obviamente equivale a 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos eso tú sí lo conocías eso no hay problema en el reloj de manecillas o reloj de aguja que está acá abajo la manecilla más pequeña esta la más chiquita se le llama horario y la manecilla más grande se le llama minutero yo sé que ustedes ahora dirán falta una más que es el segundero chicos no trabajamos con segundero en el reloj de aguja dentro de la parte del lógico solamente manejamos el minutero y el horario ya el segundero no lo dejamos ahí para nada lo tocamos ahí lo dejamos luego que también podemos recordar que un reloj reloj de aguja siempre posee doce números del doce hasta acá del uno al doce hay doce números que indican las horas y entre cada una de ellas hay cinco pequeñas divisiones ahí está una división dos tres cuatro cinco cinco pequeñas divisiones que corresponden a los minutos toda la circunferencia está dividida en sesenta divisiones que más un reloj de aguja es una circunferencia que representa los trescientos sesenta grados y acá vamos a explicarte y hacerte recordar este pequeño detalle del doce a la marca de la una si todo vale trescientos sesenta grados este angulito siempre 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 será treinta grados de una hora a otra siempre será treinta grados es por esa razón que todo vale trescientos sesenta grados acá hay doce sectores un sector dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce sectores es igual a trescientos sesenta grados por lo tanto cada sector va a valerme a mí treinta grados de aquí sale esta deducción y es más si tú sabes que cada sector va a valer treinta grados quiere decir que cada una de estas divisiones cuántos grados es a ver tú que dices si cada sector es treinta grados cada una de estas divisiones chiquititas cuántos grados es a ver si un sector es treinta grados cada división chiquitita correcto pero o sea cada uno vale seis grados quiere decir que si esta división era un minuto un minuto forma seis grados correcto un minuto forma seis grados es lo que tú también sacas de esta deducción y eso que acabas de deducir lo han hecho acá chicos mira trescientos sesenta grados en una hora son sesenta minutos si hay sesenta minutos va a haber sesenta divisiones sácale sesenta aba sesenta aba sesenta aba que es lo que sacamos acá que seis grados equivale a un minuto y un minuto es una división es justamente lo que has hecho acá mira una división seis grados un minuto equivale a seis grados esta relación solamente sale de una simplificación no no hecho nada 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 extraño hasta este momento esto tú sí rápidamente lo puedes deducir sigamos vamos a ver la siguiente diapositiva me dicen una formulita o esta formulita que tiene el ángulo formado por las manecillas de reloj más está comentarte que esta fórmula la mayoría de libros si lo posee la mayoría de libros si lo tiene correcto pero el día de hoy no te voy a mostrar la demostración si se puede hacer pero no te lo voy a hacer únicamente quiero que lo visualices lo asumas que es correcto pero también que entiendas esta idea mira en el primer caso que acá te dan este reloj la aguja chiquita que es el horario está más cerca a la marca de las 12 en el sentido horario obviamente un reloj se mueve en sentido horario por lo tanto esta aguja pequeña está más cerca de la marca de las 12 eso que significa si la chiquitita está más cerca de la marca de las 12 en la fórmula primero van las horas mira primero van las horas en este segundo caso la aguja grande que es el minutero está más cerca de la marca de las 12 eso que significa que en la fórmula primero van los minutos mira lo que quiero que entiendas esta relación solo es posición solo es posición la fórmula es muy parecida el ángulo formado será si las horas están más cerca 30 veces horas menos 11 medios de minutos pero si minutero está más cerca a la marca de las 12 este es al revés 11 medios de minutos menos 30 veces la hora son lo mismo pero solamente es por posición la diferencia ¿correcto? no te memorices una de la otra no solamente velo de esta manera la fórmula lo decide la posición si horario está más cerca primero van las horas si minutero está más cerca de la marca de las 12 primero van los minutos y lo demás es lo mismo menos 30 H menos 11 medios de ¿correcto? muy bien acá te han puesto una un ejemplo que dice así en un cálido día el reloj mostrado indica cuando Anita sale de su casa ¿qué hora es en este instante? muy bien chiquitín tú sabes lo siguiente todo un reloj es una circunferencia si esto vale 162 ¿esto cuánto vale? a ver recuerda todo vale 360 ¿vale? este pedacito vale 162 por lo tanto esta parte complementaria ¿cuánto va a valer? ¿qué ángulo va a formar? a ver 8 más 12 eso es 10 llevo 1 6 7 8 9 10 11 12 9 para que sea 6 9 10 y acá 1 profesora esto es 198 grados muy bien chiquitín acá hay algo también que te voy a hacer recordar es muy peligroso tratar de jugar con el ángulo que te han dado acá ¿por qué razón? se cumple una peculiaridad de reloj de aguja el ángulo formado por las manecillas de reloj nunca deben de pasar la marca de las 12 nunca en este caso mira el ángulo si está pasando la marca de las 12 por lo tanto esto no lo puedo tomar ¿qué debo de trabajar? con el complemento con el que no toca la marca de las 12 ¿correcto? muy bien Kiara por esa razón te hice encontrar este valor no puedo tomar este porque está pasando la marca de las 12 nunca se toma esto si tú tienes un problema así recuerda toma el complemento ahora sí ya sabiendo que el ángulo formado entre el horario minutero es 198 y según lo que mis ojitos observan son las 0 son las 12 con 30 y algo ¿correcto? 35 y algo son las 12 con 35 y algo como no sé cuánto vale ese algo le voy a llamar M son las 12 con M ¿qué es lo que yo sé? que el minutero mira está más cerca de la marca de las 12 acá chicos el minutero está más cerca de la marca de las 12 por lo tanto la fórmula será ángulo formado que es 198 es igual a 11 medios de M menos 30 veces la hora porque el minutero está más cerca de la marca de las 12 11 medios de M menos 30 veces la hora pero tú sabes que las 12 se pone como si fueran las 0 ¿no? las 0 horas horas es 0 11 medios de M menos 30 por 0 esto se va multiplica 198 por 2 me va a dar 16 llevo 1 18 19 2 296 sácale onceava y me sale minutos 36 ¿qué hora es? son las 12 con 36 ¿correcto? 12 con 36 ¿por qué no pone acá 12? chicos tú sabes que un reloj se maneja así de 1 hasta el mediodía el mediodía toma como si fuera nuevamente la 0 0 horas luego nuevamente 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de la noche 0 0 horas ¿se entiende la idea? acá no trabajamos con 15 horas 18 horas no trabajamos con 19 horas no acá se trabaja por horas contadas 0 cuando está en la marca de las 12 es la 0 y nuevamente 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde ¿se entiende esta idea? a ver por favor no se confundan un reloj de agujas se mueve así no ¿por qué también me voy acá? porque recuerda tu reloj de pared no dice bueno 12 luego 13 14 y 15 no nuevamente abarca la 1 2 3 4 es lo que hace un reloj de tu casa lo mismo pasa acá eso para poder recordar ¿ya? vamos a ver ahora otro tipo de problema que también tiene que ver con reloj de aguja esto es ángulo formado por las manecillas de reloj la pregunta típica que en la mayoría de exámenes aparece es esto ¿qué hora es? ¿o qué hora indica el reloj mostrado? chiquitines para que tú sepas qué hora indica el reloj mostrado tú siempre debes de partir de la hora de referencia la hora de referencia siempre será la hora puntual 12 en punto 13 en punto 1 en punto 10 en punto 9 en punto la hora de referencia siempre será la hora puntual y acá está la hora que a ti te piden calcular es como en este ejemplo la hora puntual te han dado las 3 en punto las 3 con 0 0 minutos pero en cambio acá te dicen qué hora es siguen siendo las 3 pero son las 3 con 35 y algo como yo no conozco este algo yo le llamo 3 con m minutos muy bien acá está lo que hemos hecho en la parte inicial tú sabes que un minuto es una división y una división es 6 grados si a todo esto tú lo multiplicas por m ¿por qué por m profesora? para poder encontrar los m minutos recuerda son las 3 pero con m minutos ah ya por esa razón le multiplico por m multiplicando por m ¿qué me sale? m divisiones m minutos 6 m grados ¿correcto? ahí está m divisiones m minutos 6 m grados muy bien ahora la relación que tiene el horario con el minutero es como de 1 a 12 ¿por qué? porque tú sabes que la aguja chiquita la más chiquitita la que es el horario ahí está horario de la marca de la 1 a la marca de las 2 el horario para que avance de 1 a 2 el minutero que es la aguja grandota ha recorrido ha recorrido los 12 sectores es por esa razón que la relación que hay entre horario y minutero es de 1 a 12 mientras que la chiquita avanza un sector la grandota avanza los 12 sectores ahí está relación de 1 a 12 ¿correcto? de acá chicos podemos despejar horario es como decir m doceavos ¿correcto? horario es como decir m doceavos se acabó el problema ¿qué es lo que yo sé? como horario es m doceavos yo lo voy a dividir entre 12 dividiendo todo entre 12 m entre 12 m doceavos divisiones m doceavos minutos m medios grados 6 m sobre 12 sexta 1 sexta 2 me queda m medios acá está m medios m medios ¿correcto? ya está muy bien con esto me va a ayudar a resolver qué hora es mira hora de referencia 3 en punto el minutero avanza así 3 4 5 6 y acá se queda acá se queda avanzó todo esto avanzado m divisiones el minutero avanzado m divisiones por lo tanto avanzado 6 m grados acá está 6 m grados correcto ahora el horario de la hora puntual avanzado avanzado y se quedó acá avanzó este pedacito este pedacito es m doceavos divisiones que en grados es m medios el ángulo formado por el horario con respecto a la hora anterior puntual es la mitad de minutos que han pasado m medios con estos chiquitines sale cualquier problema de aguja ejemplo el que viene a continuación rápidamente ejemplo mira dice así el reloj mostrado indica la hora en el momento que Abel sale de su casa en la mañana a trabajar qué hora era en ese instante chicos acá son las 6 con 45 y algo ahí está como tú no sabes cuánto vale este algo llámale m son las 6 con m minutos correcto ahora el minutero ha arrancado desde la marca de las 12 y avanzó todo esto ya casi de tubo como ha avanzado todo esto avanzado m divisiones si avanzó m divisiones avanzado 6 m grados acá está 6 m grados ahora qué es lo que sabemos acá que el horario de la hora puntual que era las 6 avanzado este pedacito este pedacito siempre es la mitad de minutos que han pasado si yo le llamé m a los minutos este ángulo va a ser m medios correcto m medios chiquitín ahora forma tu ecuación mira tu planteo de ecuaciones qué es lo que sabes que m medios ya este pedacito m medios más beta todo lo que está acá son estos dos sectores del 6 al 8 pero tú sabes que cada sector vale 30 y el de acá también vale 30 por lo tanto m medios más beta 30 más 30 me da 60 eso por un lado por otro lado sabemos lo siguiente 6 m todo lo que recorre el minutero qué cosa es es 240 más beta de dónde salió profesora 240 de acá chicos 240 es de acá desde la marca de las 12 hasta la marca de las 8 acá hay 1 2 3 4 5 6 7 8 sectores 8 sectores por 30 8 por 3 es 24 ahí está 240 8 sectores más beta ahí está más beta muy bien beta ya acá lo despejas 60 menos m medios esto acá lo vas a reemplazar reemplazando tendrías esta relación reemplazo reemplazo y me quedaría 13 medios de m igual a 300 de acá me saldría 600 entre 13 600 entre 13 me sale 46 2 treciavos fracción mixta clave casita muy bien Kiara la respuesta es la c ya chicos acá lo que sí te tengo que pedir es que trates de recordar la forma de fracción mixta en tus divisiones por ejemplo ¿no? 600 entre 13 4 13 por 4 me da a mí 52 me da me sobra 8 80 acá 6 6 por 3 sería 18 2 me sobra 2 eso sería 46 enteros 2 treciavos esto es fracción mixta la mayoría de problemas de reloj de aguja siempre te llevan a esta posición así que hay que practicarlo para que sepas de dónde sale estas fracciones que no son enteros ¿ya? muy bien chicos de la misma forma que está acá son todos los problemas que vienen a continuación igualito no existe reloj de aguja Pedro que tienen más de 12 sectores no hay todo reloj de aguja va a tener siempre 12 sectores siempre recuerda es una circunferencia de 360 grados siempre ya estamos usando el reloj de la casa tal cual el que está pegadito en tu casa es reloj 12 sectores cada sector 6 divisiones ¿correcto? es así ah bueno no en la parte de RM hasta el momento mira que yo vengo dictando en la precasí 14 años nunca hemos agarrado un reloj que tenga más de 12 sectores nunca siempre hemos usado el reloj real el que está en la casita con 12 sectores con cada sector de 12 divisiones ¿ya? muy bien mucho cuidado bien pregunta Sergio sale de su casa entre las 7 y 8 de la mañana con destino a su centro de estudios cuando las agujas de su reloj de manecillas forman por primera vez dos ángulos cuyas medidas en grados sexagesimales están en relación de 1 a 7 es como decir ¿no? no sé salir de mi casa y este ángulo y este ángulo forman como de 1 a 7 alfa acá le llamo 7 alfa de 1 a 7 de acá me sale que el valor de alfa es 45 8 alfa igual a 360 y alfa me sale 45 si el tiempo que demoró en llegar a su centro de estudio fue de una hora a qué hora él ha llegado muy bien chicos dice que está entre las 7 y 8 de la mañana ahí está y acá está el valor de alfa 7 alfa ¿correcto? ¿qué hora es? son las 7 con m minutos por si acaso yo no sé si es un 7 y media únicamente le he puesto así 7 con alfa muy bien ¿qué es lo que sé? bueno que el horario está más cerca de la marca de las 12 ¿correcto? horario está más cerca de la marca de las 12 por lo tanto primero van las horas y luego van los minutos el ángulo formado por estas manecillas es 45 30 veces la hora que es 7 menos 11 en medio de m igual a 45 m vale 60 si m vale 60 quiere decir que él salió de su casa a las 7 y media se demoró una hora al trabajo 7 y media más una hora él llega al trabajo a las 8 y media clave barquito muy bien Kiara esa fue la pregunta 6 únicamente jugar con los ángulos como el primer ejemplo que hemos visto vamos ahora a la pregunta número 7 acá sí me preguntan ¿qué hora es? dice cada mañana Rosa sale de su casa para trabajar justo la hora que indica el reloj que muestra la figura ¿a qué hora sale a trabajar Rosita? chicos el reloj dice que son las 9 con 30 30 y algo ¿correcto? son las 9 con 30 y algo 30 y algo ese algo es menos de 35 ¿vale? muy bien hagamos entonces lo siguiente bueno son las 9 con 9 minutos el minutero arrancó en la marca de las 12 y acá se detuvo esto es 6M el ángulo formado por el horario con respecto a la hora anterior puntual es alfa y si yo le llame M a los minutos esto va a ser M medios acá está alfa es igual a M medios chicos se acabó el problema 6 veces M que es todo lo que recorre el minutero ¿qué cosa es? del 12 hasta el 5 hay 1 2 3 4 5 sectores 5 por 30 eso es 150 más 3 veces alfa acá está más 3 alfa pero tú sabes que alfa vale M medios allá lo voy a reemplazar reemplazando una en la otra despejas el valor ahí está reemplazas y te sale que M es 300 sobre 9 divides y te va a salir una fracción mixta 33 un tercio de minuto ¿qué hora es? son las 9 con 33 un tercio de minuto muy bien Brenda excelente la respuesta es la E se dan cuenta que todo es solamente reemplazar reemplazar es la misma idea un reloj de aguja siempre tiene esta misma forma de plantilla no hay nada que cambiar absolutamente nada wow acá hay mucho texto dice así Omar en la noche de un viernes después de explicar a sus dos hijos el tema de cronometría les dice lo siguiente el reloj mostrado en este momento el menor ángulo entre las manecillas de reloj es un valor entero en grados sexagesimales Matías por ser el menor de los hijos irá a dormir cuando el reloj mostrado en este momento sea la menor hora posible pero Miguel por ser el mayor de los hermanos va a ir a dormir cuando el reloj mostrado indique la hora máxima posible si ambas situaciones se cumplió que la cantidad de minutos es entero me preguntan con cuánto tiempo de diferencia se fueran a dormir los hijos de Omar chiquitín haces exactamente lo mismo no hay ningún problema acá el horario está más cerca de la marca de las doce acá son las diez con cuarenta y cinco y algo perdón las nueve las nueve con cuarenta y cinco y algo el horario está más cerca de la marca de las doce por lo tanto primero van las horas y luego van los minutos de acá despejas tendrías dos setenta menos once medios de m pasas a multiplicar y tendrías dos setenta por dos quinientos cuarenta menos once m y el dos multiplica tita dos veces tita es quinientos cuarenta menos once m de acá qué es lo que puedes deducir que si tú necesitas que el valor sea entero m debe ser un número par tiene que ser un número par por qué porque necesito que sea entero si yo le doy un valor impar cuando yo reste a quinientos cuarenta y lo divide entre dos va a darme no un valor entero me da fracción ah ya de acá deduzco que m tiene que ser par pero tú sabes que m está entre cuarenta y cinco y cincuenta correcto m está entre cuarenta y cinco y cincuenta no hay otra opción ahí está y el valor de tita va de cero hasta treinta también esto tú lo conoces como yo necesito el menor valor para un hijo que es lo que hago al valor de m le voy a dar el menor que puede tomar par m que sea cuarenta y seis mira recuerda para matías tú necesitas que tome el menor valor y el menor valor de m entre cuarenta y cinco y cincuenta y además que sea par que m sea cuarenta y seis si yo reemplazo acá acá m cuarenta y seis correcto reemplazo el valor de tita cuánto me sale a ver m cuarenta y seis se va se va sería veintitrés once por veintitrés dos setenta menos once por veintitrés dos setenta menos once por veintitrés me daría diecisiete el ángulo sería diecisiete y esto es para matías para matías para matías el ángulo me sale diecisiete ahí está ahora voy a buscar para el mayor para el mayor sería para miguel para miguel el mayor valor que puede tomar m va a ser cuarenta y ocho recuerda tiene que ser par si m ahora es cuarenta y ocho lo reemplazo el tita me sale seis qué hora sería nueve y cuarenta y seis para matías nueve y cuarenta y ocho para miguel que me preguntan qué tiempo de diferencia se fueron ellos a dormir de ocho y cuarenta y ocho a ocho y cuarenta y seis o al revés de perdón de nueve y cuarenta y seis a nueve y cuarenta y ocho cuántos minutos hay de diferencia solamente hay dos minutos la respuesta sería la e se entendió chicos a ver recuerda por favor las condiciones de problema quiero que sea entero la única forma que sea entero es que m sea par si yo le doy impar me sale fracción tiene que ser par segundo tú sabes que la aguja grande está entre cuarenta y cinco y cincuenta allá el menor valor que puede tomar el minutero par es cuarenta y seis cumple por lo tanto se fue a dormir a las nueve y cuarenta y seis matías el mayor valor que puede tomar m y es par es cuarenta y ocho cumple que es entero por lo tanto miguel se fue a las nueve con cuarenta y ocho cuánta diferencia hay solamente hay dos minutos respuesta enanito ya muy bien chicos a practicar esta partecita recuerda todo sale con la misma plantilla que hemos visto en la pregunta seis en la pregunta siete y también con el problema de ángulo formado con las agujas de reloj tómenle por favor fotito a las clave de los propuestos y chiquitines fue un gusto de verdad volver a tenerlos juntito a mí en este nuevo año y esperemos que siga así hasta el final cuídense mucho me alegra verlos hasta luego a todos gracias chao chicos cuídense chau chau